Industriales de la masa y la tortilla de Tecpan mantendrán el mismo precio en sus productos pese al alza de insumos como el gas y el maíz, dijo en entrevista el presidente de los industriales de la masa y la tortilla de este municipio, Ángel Cadena López. Agregó que pese al incremento en el kilo de masa y tortilla en municipios como Acapulco, Chilpancingo, Cihuatanejo y en la región norte y Tierra Caliente, en Tecpan acordaron seguir manteniendo el precio de 20 pesos por kilogramo de tortilla. Explicó que los agentes de ventas de la empresa Regiomontana Maseca informaron que a partir del 15 de febrero la tonelada de este producto aumentará 650 pesos por tonelada, situación que contrario a ellos, otros van a subir el precio. Pues mira, ahorita la situación en Tecpan está en lo mismo, seguimos manteniendo el precio, ciertamente sí se ha incrementado en un 20% más el costo de los insumos. En estos días pasados lo que es la empresa Maseca nos notificó a todos los industriales del ramo de que va a haber un incremento de 650 pesos por tonelada a partir del día 15 de febrero. Ahorita la tonelada de maíz oscila entre los 7 mil, 6 mil 900, 7 mil 100 por tonelada. Entonces ha sido un incremento desmedido que afortunadamente aquí, lo dije el año pasado aquí contigo, en los industriales de aquí del municipio estamos comprometidos con la sociedad de Tecpan de no incrementar el precio de la tortilla al ser un producto de la canasta básica. Seguimos haciendo todo el esfuerzo para que no se dé un alza y no afectar los bolsillos de la ciudadanía. Si bien es cierto, tenemos que ser conscientes de que esto no va a durar para siempre, tenemos claro que en algún momento se va a tener que mover el precio, pero queremos darle a la ciudadanía que tengan la certeza que nosotros no vamos a mover por lo pronto el precio. Sí ha estado sonando mucho ahorita que ya se subió en Acapulco, que ya se subió en Cihuatanejo, algunas partes de la zona norte de Tierra Caliente, Chilpancingo, pero aquí en lo que es Tecpan estamos haciendo un esfuerzo muy grande por contener el precio. No, queremos informarle a la ciudadanía que sí, en realidad los precios están subiendo mucho. Las amas de casa sobre todo también se deben de dar cuenta que el costo del gas LP que utilizamos también nosotros aquí para elaborar la tortilla se disparó mucho. He escuchado y he visto comentarios de que el tanque de 30 kilos lo compraban alrededor de 650 y ahorita al parecer anda sobre los 780, 760. Entonces es justificable que se estén incrementando los precios, pero nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo para que aquí en Tecpan por lo pronto no se suba el precio de la tortilla. Mantenemos los precios como están. Por último, Cadena López recordó que el año pasado recibieron un subsidio por parte del gobierno estatal. Sin embargo, hasta el momento no han recibido información al respecto de que pudiera repetirse este apoyo. Reconoció que esta decisión de mantener el precio de la tortilla fue complicada, tomando en cuenta la situación en la que se vive en este momento. Con imágenes de Servando Mejín, informó para Canal 6, Guillermo Hernández. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.